...mantenernos en Morena hasta el límite de la dignidad. No tenemos por qué acudir a otra opción política si el instituto que fundamos puede lograr la apertura y puede generar condiciones de participación parejas. Inesperado, pero cierto. El doblemente traidor de Morena, el tío Monry, se dijo estar contento ante la apertura de un nuevo aspirante a candidato en miras de las elecciones presidenciales del 2024. El cinicaso de Ricardo Monreal consideró como un gesto correcto que la dirigencia de Morena lo incluyera en su lista de corcholatas. Junto al canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Schembao y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a lo cual pidió piso parejo en la contienda que se avecina. Veamos, esto fue lo que dijo. El partido, la dirigencia nacional de Morena, se reunió con los gobernadores y gobernadoras que surgieron de este movimiento. Llegaron a varios acuerdos, podríamos destacarlos, pero lo más importante es que rectifica el partido o amplía la posibilidad de participación del partido, comienza a fijar reglas políticas e incluye a cuatro en la cuatro. Cuatro aspirantes, tres los que refiere constantemente el presidente de la república y un servidor, lo que me parece un gesto correcto. No vamos a desbordarnos en optimismo ni tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Queremos que en los hechos se observe con toda seriedad que las reglas que se fijen sean para todos y que no haya ventaja indebida para ninguno o para ninguna. Creemos y por eso estamos aquí. Por eso decidimos mantenernos en Morena hasta el límite de la dignidad. No tenemos por qué acudir a otra opción política si el instituto que fundamos puede lograr la apertura y puede generar condiciones de participación pareja, igualitaria, equitativa para todos. En eso creo, pero obviamente soy un hombre que cree en las instituciones, cree en la ley, cree en el Estado de Derecho y por eso sin exceso ni desbordamiento de optimismo o alegría esperaré con calma de que los principios constitucionales y la legalidad se observen en el proceso que viene. Yo, de mi parte, les ofrezco honrar mi palabra. No importa lo que suceda, lo que es necesario es cuidar a México, luchar por México, que la constitución y la ley sean las que impere. Mire usted nada más a codazos, a empujones y gritos desde el Senado de la República. Monreal salió con la suya, logró colarse al selecto grupo que el presidente Andrés Manuel López Obrador bautizó como las corcholatas. Y es que dentro de menos de un año saldrá el abanderado de Morena o el morenista para la presidencia de la República. El posible sucesor de nuestro presidente actual. Que hay que dejar en claro que las bases que se están llevando o cómo se va a elegir fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual puso las bases, digamos, para no repetir. Pero las encuestas se van a llevar que el cual ya veíamos o veíamos fuera al tío Monry, pero se logró meter. Digamos que se robó la base en ya casi la última entrada. Hablando de béisbol, como el presidente se explica. Y ahora que ya está ahí, según él, quiere que todo sea piso parejo. Ojo, la incorporación de Monreal al selecto grupo de los cuatro no fue casual, damas y caballeros. Obedece al cierre de filas que la semana pasada hicieron los partidos de oposición al reinventar la existencia o más bien la alianza, dijera yo, va por México. Que por cierto, el presidente le llama va en contra de México. Integradas por los partidos PAN, PRI y lo que queda del bendito PRD, porque prácticamente ya está en el basurero, con mano para que los panistas nombren al candidato, ya que los panistas son los que van a banderar en este sentido. En tanto, Monreal aseguró que no hay ninguna razón para acudir a otra opción política. Pues claro, que ya no hay, ya no hay otra opción después de tanto borlote que se hizo o de tantos trapitos que le sacaron al sol para calentarse. Y después de que él supuestamente es fiel, digo, pues ya mientras, ya se ventiló. Pero qué bueno que esté ahí, qué bueno porque ya no tenía cabida en otro lugar. Ya que una de las cosas que según Monreal no dudó en Morena para que diera apertura y condición a participación pareja para todos los aspirantes a la candidatura. A su vez, se comprometió él a honrar su palabra y permanecer en el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Corre, ojo, honrar, prometió honrar su palabra. Pues vamos a ver qué pasa con el tío Monry, a ver qué pasa después. No sé a qué vaya a pasar, lo que está pasando en Coahuila, que una vez que no quede selecto, digo, se vaya a subir a otro tren desconectado o un autobús que vaya a otra dirección. Vamos a esperar porque él nos prometió que diciembre nos iba a cantar una canción y hasta ahorita resulta que sigue en el mismo barco. Perfecto. Suscríbete y dale like.